Dell Technologies presentó los resultados de su estudio WeCities, el que diagnostica el nivel de fomento para mujeres empresarias. De acuerdo con este estudio, la Ciudad de México se posiciona en el número 29 de entre 50 ciudades de alrededor de todo el mundo, escalando así 16 posiciones respecto al estudio anterior. Durante esta presentación a cargo de Paulina López Noriega, líder de diversidad e inclusión para Latinoamérica, también se realizó un panel de mujeres en el que se invitó a una de sus socias de negocio, quien habló sobre los retos que ha enfrentado como mujer en la industria de la tecnología. Por su parte, Miriam García, directora de canales en Dell, quien también formó parte de este panel, invitó a sus socios de negocio a fomentar la participación femenina y a las mujeres que pertenecen a estas empresas a continuar por el camino de la capacitación para hacer frente a los desafíos de género y, sobre todo, tecnológicos. Es un territorio emergente muy importante que está empezando a crecer la economía. Y para nosotros, Sudeste ha sido un territorio sorpresa. Hemos encontrado partners muy buenos porque todo el segmento de turismo nos ha permitido también crecer la organización. Entonces, básicamente estamos en toda la república, estamos cubriendo el 90% de los estados, probablemente los estados más pequeños, donde hay menos movimiento en tecnología. No estamos físicamente, pero sí tenemos partners que cubren todo ese territorio. Entonces, básicamente es un todo. Y cuéntame algo, dentro de este territorio de partners, ¿cuántas mujeres ves? No sé menos cómo ves la proporción en los puestos de trabajo o en puestos directivos. Míjole, partners, empresas propias de partners que son dueños de la organización como Celia, hoy tenemos solamente seis. Sin embargo, no necesariamente los dueños de empresas. O sea, como los empresarios como tal son los menos. Hace 25 años, en donde era un logro tener una computadora personal, no solo en la empresa, ni en una institución educativa. En las casas, pues era prácticamente imposible por los costos de calidad. Sin embargo, yo vi una oportunidad e inicié trabajando en el sector educativo, en donde identifiqué que, precisamente por apoyo a la educación, todas las universidades invertían en comprar este tipo de equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!